Qué bueno, qué bueno que se han quedado con nosotros porque es el turno de Carla Milla y el mundo del espectáculo y la cultura. Carla, adelante. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días. Muy buenos días a todos los que están conectados desde las distintas plataformas de Nativa. Bienvenidos al bloque de espectáculos. Hoy tengo mucho por contarles, así es que vamos a ser un poquito más rápido en cuanto, sobre todo, al resumen que les voy a dar por los BAFTA 2024. El pasado 18 de febrero se realizó la ceremonia número 77 de los premios de la Academia de Artes Cinematográficas y Televisivas de la Academia Británica. Esta es una premiación a lo mejor de las películas nacionales, las películas británicas y también extranjeras. En ella hemos tenido ya un precedente que nos está marcando con las mejores producciones por ahí, las favoritas sobre todo, de cara a los Oscar 2024. Así es que voy a contarles un poco de cuáles fueron aquellas películas ganadoras en esta edición. Empezando por Oppenheimer, esta película se llevó siete estatuillas, incluidas la de Mejor Película, Mejor Director por Christopher Nolan, Mejor Actor por Cillian Murphy y también Mejor Actor de Reparto por Robert Downey Jr. Otra de las películas que también fue ganadora en esta noche fue Poor Things o también llamada en español Como Pobres Criaturas. Esta película del director, Yorgos Lantimos, se llevó cinco estatuillas. Muchas de ellas son técnicas, pero sobre todo la que más destaca es la de Mejor Actriz. Esto por parte de Emma Stone, quien por cierto ya se llevó el Globo de Oro, se llevó los critics también y ahora está llevándose su BAFTA. Es de hecho ya la más favorita, por así decirlo, de poder llevarse su segundo Oscar en esta próxima edición. Por otro lado también tenemos la película Zona de Interés del director Jonathan Glaser, la cual se llevó en este caso tres estatuillas, incluida la de Mejor Película Británica, Mejor Sonido y Mejor Película en Lengua no Inglesa. También nominada a Mejor Película Internacional en los Oscars. Tuvimos también las películas Whole Lovers, que tuvo el premio de Mejor Actriz de Reparto, Mejor Casting. También la película Anatomía de una Caída ganó el Mejor Guión Original. Y también tuvimos El Niño y la Garza de Hayao Miyazaki, que ganó como Mejor Película Animada. Esa película de Estudio Ghibli, que por cierto ahora la encuentran también en nuestros cines. Esas son un poco de las películas ganadoras. Ahora también quiero mencionar cuáles fueron aquellas que no se llevaron ningún premio. Por ejemplo, Barbie no se llevó ninguna estatuilla. Tampoco la película de Martín Scorsese, que es Killers of the Flower Moon. Ni tampoco Maestro de Bradley Cooper. Así que ya por ahí más o menos tenemos el panorama un poco más amplio, un poco más detallado, ¿no? De cuáles son aquellas producciones y artistas favoritos de poder ganar su próximo Oscar en la próxima ceremonia que se viene. Y ahorita, el 10 de marzo, también vamos a poder estar conociendo a los ganadores de la estatuilla de los premios de, en este caso, lo mejor del cine. Bueno, eso ha sido un poco de los BAFTA. Ahora quiero pasar al lado del teatro, al lado de las artes escénicas. Y es que se viene el Festival de Artes Escénicas de Lima, que es el FAE, el cual se va a realizar ahora el próximo 29 de febrero. Este se va a inaugurar con una obra que va a ser La Vida en Otros Planetas, que es escrita y dirigida por Mariana de Altaus. Esta es una cautivadora obra, una cautivadora producción de teatro documental, que va a tener un ingreso gratuito, pero esto será previa inscripción a través de Teleticket. Así es que estén atentos por ahí los que quieran asistir a ver esta obra, porque ya en las redes sociales del FAE van a estar lanzando la inscripción para poder asistir a ver la obra inaugural. Mencionarles que en esta edición, el Festival de Artes Escénicas va a tener una programación hasta el domingo 10 de marzo, con el lema Ahora Somos Más, en donde van a poder permitir que las obras participantes puedan generar espacios de formación, de capacitación, de exhibición y sobre todo de difusión por parte de las producciones artísticas que van a permitir fortalecer también el sector escénico peruano. Por ahí contarles que va a haber 12 producciones peruanas y también tendremos 4 producciones extranjeras. Por ejemplo, va a haber de países como España, de Australia, de Argentina, Uruguay y también de Brasil. Parte de las producciones peruanas que tendremos, por ejemplo, está Cachorro Estaperido, del director Miguel Seminario. También tendremos, por ejemplo, la obra Esperanza de Marisol Palacios, quien con nosotros estuvo conversando el año pasado sobre la obra, que también ella escribió junto a Aldo Miyashiro. También estará, por ejemplo, Pachamama, que es escrita y dirigida por Miguel Marcelo Farfán Ábalos. Y como mencionaba, son 12 obras en general, las cuales vamos a poder ver en este festival. Así es que ya saben, toda la programación y sobre todo las funciones las pueden encontrar en el faelima.com. Hay algunas obras que tienen ingreso gratuito y también otras que son con entrada, las cuales las pueden conseguir a través de Join Us. Y bueno, ahora sigue pasando también al lado de la música. Es que se viene, y ya estamos viendo por ahí en redes sociales, en Instagram sobre todo, ya que nuestras representantes a Viña del Mar, Lita Peso y Rubí Palomino, ya se encuentran en Chile para poder formar parte de esta nueva edición del Festival de Viña del Mar 2024. Rubí Palomino nos va a estar representando en la competencia folclórica con el tema Canción para un planeta triste. Esta es una propuesta musical que fusiona el carnaval ayacuchano y también el rock. En esta categoría ella va a estar debatiéndose a duelo con artistas de Argentina, de Bolivia, de Chile, de México y Panamá. Justo ayer hemos tenido la publicación por parte del festival de cuáles van a ser las fechas de presentación de nuestras representantes, de los cantantes en sí en general, y sabemos que Rubí se va a estar presentando el domingo 25 y el martes 27. También tenemos a Lita Peso, quien nos va a representar en la competencia internacional con su tema Luchadora, que es una balada pop que destaca sobre todo por su potente letra, su potente lírica. Esto con relación al empoderamiento femenino. Ella va a estar brillando, batallando también con artistas de países como Argentina, de mismo Chile, de España, Italia y también de México. En el caso de Lita la presentación va a ser el lunes 26 y el miércoles 28. Así es que ya por ahí tenemos las fechas en las que nuestras representantes van a estar en escenario, dando lo mejor de sí, brillando, cantando estos temas que por cierto los encuentran en YouTube. Por ahí si de repente quieren ir más o menos viendo cómo es la canción, el tono, lo pueden encontrar en sus respectivos canales de YouTube. Ahora mencionarles que con relación a la calificación, esto se da a través de un jurado, pero también nosotros podemos apoyar a que nuestras cantantes, a nuestras artistas puedan tener un mejor puntaje. Y esto es a través de nuestro voto virtual, nuestro voto a través de la aplicación de Claro Viña 2024. Justo ahí estamos viendo en imágenes, ya está ahorita la aplicación disponible, tanto para Google Play Store como en App Store. Ya se puede ir instalando, pero mencionarles que esto todavía se va, digamos, a habilitarlo en sí, cuando nuestras representantes estén en el escenario, cuando les toque cantar, cuando les toque presentarse. Ya estaremos más o menos comentando en los próximos bloques cómo será el desarrollo de esto mismo, si es que por ahí de repente hay algunos cambios, pero ya sabemos que tanto Lita como Rubí se encuentran en Viña del Mar para poder representarnos y sobre todo deleitarnos con estos temas que ellas, bueno, han elegido, y se han elegido, mejor dicho, para este festival. Recordemos que el Festival de Viña del Mar se va a estar realizando del 25 de febrero al 1 de marzo y lo vamos a poder ver a través de la plataforma de streaming Star Plus. Y por último, mencionarles también que este festival va a tener un enfoque solidario. En las últimas semanas sabemos que Valparaíso ha enfrentado diversas catástrofes naturales, una de ellas ha sido el incendio forestal que cobró la vida de 130 personas, por lo que el Festival de Viña, ante esta situación, ha decidido que se puede realizar el festival también con un enfoque solidario, ya que a partir de este festival se va también a realizar una campaña bajo el lema Arriba Viña. Esto para poder recaudar fondos y que los fondos vayan en ayuda a los damnificados y los que fueron afectados por los incendios en la región de Valparaíso. Así es que, bueno, ya saben, Lita Peso y Rubí Palomino, lo mejor para ambas. Y bueno, Carlos, esto ha sido todo por hoy. Es un poco de teatro, de cine y también, pues, con relación a la música, nuestros representantes en Viña. Carla, ha sido todo, ha sido un montón, qué maravilla, cuánta información, lo del file iba, va a estar buenísimo. Yo recomiendo la obra de Mariana del Taus, la pude ver y me parece no solo extraordinaria, sino esencial que la veamos. Carlita, gracias, como siempre, un gran abrazo. Gracias, Carlos, buen día. Gracias. Gracias.